En el Partido Pro Social buscamos el equilibrio que todos queremos en nuestro país. Nuestro objetivo es tratar de atender todas las necesidades primordiales que hoy en día afectan a nuestro país y tratarles de dar una solución inmediata. Presentamos iniciativas y propuestas fuertes en sectores sumamente importantes en nuestro país, como lo son la economía, la salud y la educación. Todo esto llevado a cabo en un proyecto a largo plazo, que no solo sea llevado a cabo en nuestro mandato, sino que sea continuado en mandatos posteriores. Danos la confianza y danos la oportunidad de llevar a nuestro país en un mejor desarrollo y hacerlo crecer de una manera justa y equilibrada. Vota por el equilibrio. Vota por el desarrollo. Vota por el Partido Pro Social. Partido Pro Social. Unidos en pro del bienestar de la sociedad mexicana.